Estamos ahora mismo en la cuadra 37 de la avenida Benavides, donde viene realizándose un operativo policial y de la municipalidad de Surco, precisamente para intervenir a transportistas informales y a motociclistas indocumentados. Y esto luego que se registrara precisamente esta balacera en plena Panamericana Sur. Este hecho se dio aproximadamente a la una de la tarde y dejó el saldo de dos personas muertas. Exactamente, ha sido un ataque a cuatro personas que se movilizaban en dos motos, Fátima. Los que iban en una de ellas, los dos ocupantes, fueron maleados, murieron en el acto. Y los ocupantes de la otra moto, uno de ellos quedó herido y el otro pudo ser detenido por los oficiales. Hay toda una investigación en este momento en torno a este hecho que sí, sembró el terror entre todos los vecinos. Imagínate a esa hora la cantidad de vehículos que circulaban por la Panamericana Sur. Esto ocurrió entre el puente Benavides y el puente Primavera. Y la verdad es que todo se detuvo. Ha habido suma congestión de tránsito durante toda la tarde porque las diligencias obviamente se prolongaron. Y es que todo apunta a que se trataría de un ajuste de cuentas. Estamos aquí con el alcalde del distrito, Fátima, Carlos Brús, que nos va a brindar algunos detalles. También, ¿qué es lo que se sabe, alcalde? Muy buenas noches. Respecto a esta balacera ocurrida la tarde de hoy. Sí, bueno, aparentemente es un ajuste de cuentas. Eran dos motos lineales que estaban yendo hacia el sur por la autopista. Y fueron interceptados por un carro blanco. Inmediatamente se bajaron dos pistoleros de ese carro. Y empezaron a disparar con bastante precisión porque toda la bala le cayó a los cuerpos de las cuatro personas que estaban en la moto. Una salió ilesa, que actualmente fue capturado por el serenazgo. Y la policía lo está interrogando en estos momentos. Dos cayeron abatidos muertos y uno está muy grave en la clínica. Los cuatro son venezolanos y por la precisión se ve que eran pistoleros, profesionales, un ajuste de cuentas. ¿Esto ocurrió en una hora en la que la Panamericana del Sur normalmente está bastante congestionada? ¿Ajusta en peligro a tantas personas? A las 12 y 35 de la tarde ocurrió este incidente. Aparentemente estaban huyendo hacia el sur y ahí fue donde los interceptó este carro blanco. ¿Qué es lo que se sabe o qué hipótesis estaría barajando la policía? No sé si le han podido dar esos alcances. Bueno, la policía está haciendo las investigaciones, tienen carácter reservados en este momento. Obviamente la persona que ha sido capturada va a dar información valiosa. Y además están disponibles todas las imágenes de las cámaras que tenemos en Surco desde antes que ocurriera este incidente para saber por dónde vinieron estas personas. Todo el recorrido que siguieron y que eso pueda ayudar para las investigaciones. Porque hablamos de que no fue en ese mismo punto, Fátima. Al parecer este vehículo venía persiguiendo a las dos motos desde varias cuadras más atrás. Entonces esas cámaras sí pueden haber captado el momento cuando se estaban desplazando tanto este auto que llevaba a las personas que dispararon como a las dos motos con los cuatro ocupantes que resultaron baleados. Maricé, una consulta, si es que el alcalde acaso tiene también información al respecto. ¿Se descarta la posibilidad que tenga que ver con la disputa acaso de organizaciones criminales incluso vinculadas al maldito Cris? Le trasladamos la pregunta al alcalde. Por favor, gracias. ¿Es posible, alcalde, que este hecho de sangre tenga que ver con el caso del maldito Cris? No creemos. Putas de banda. Porque el maldito Cris tenía otra forma de trabajar. Su banda, digamos, era un poco más informal. Todos de chiquillos, jóvenes, viviendo un poco la vida loca y su forma de actuar no era tan profesional. Esto ha sido un trabajo mucho más elaborado, digamos. Insisto, no se encontró ninguna bala perdida. Todas las balas impactaron en el cuerpo de estas personas, lo cual nos dice que son pistoleros profesionales. Todos venezolanos. Alcalde, bueno, y precisamente por ello también se está realizando el operativo en el que estamos ahora mismo, ¿verdad? Se está interviniendo sobre todo a los motociclistas, muchos de ellos indocumentados. ¿Cuántas personas hasta el momento se lleva interviniendo? Bueno, estamos interviniendo los motos lineales como también los vehículos de transporte público. De hecho, hemos encontrado dos taxis que no tenían documentación y cuyos choferes tampoco tenían documentación ellos. Han sido puestos a disposición de la policía. Hemos intervinido un micro, un pequeño bus que tenía nada menos de más de 100 mil soles en multas impagas. Lo hemos llevado al depósito y ese carro no va a salir hasta que paguen sus multas. Y estos operativos los estamos haciendo todas las semanas, dos o tres veces por semana en las distintas avenidas de Surco para poder captar a aquellas personas de malvivir que usan las motos lineales para cometer hechos delictivos. Han tomado algunas avenidas principales, alcalde, me comentaba, sobre todo la avenida Benavides, la avenida Caminos del Inca y la avenida Primavera. Atención en estas tres avenidas para todos los surcanos, la gente en general que transita por este distrito, porque son puntos muy álgidos donde se registra una alta tasa de criminalidad. En estas tres avenidas, Primavera, Caminos del Inca y Benavides, se produce el 60% de los robos de celulares al paso que se producen en el distrito. Por eso es que hemos puesto paneles en estas avenidas que algunos dicen, pero ahora nos están victimizando a los traseuntes. No, les queremos avisar que esto está ocurriendo en estas tres avenidas y que por lo tanto se están transitando a pie por la Primavera, por Caminos del Inca y por Benavides. Entonces, tengan cuidado porque pasan las motos lineales y arranchan los celulares en estas tres avenidas. Gracias por la información, Maricé. También está la advertencia y los partidos van a continuar. Bien, Maricé, muchas gracias. Igualmente las estrategias pueden recibir acaso críticas o no de los ciudadanos.